Esta intervención se va a empezar el lunes. Empezaremos con señalización, señalización que no se va a quedar escasa, todo lo contrario, porque hemos exigido que haya una perfecta señalización. Entonces, señalizaremos y avisaremos a todos los portales y a todos los vecinos afectados, vía carteles, del comienzo de las obras, que será el día martes. El martes, si el tiempo lo permite, empezaremos a alquitranar este tramo. Será todo informado, los servicios de emergencia y urgencias, para que tengan conocimiento de la situación de esta zona de Torra Vega. Hemos hecho un esfuerzo para que afecte a los vecinos lo menos posible y entonces hay dos accesos a garajes, que los vecinos van a tener acceso a los garajes. Cierto es que tendrán las pequeñas molestias, al mínimo posible, que lleva una obra de este tamaño. También hemos hecho un esfuerzo para que la carretera no esté cortada a las 24 horas del día. Es decir, la carretera estará abierta, una vez empezadas las obras, desde las 18 horas hasta las 08 de la mañana del día siguiente. En ese horario la carretera estará abierta para que los ciudadanos puedan circular por ella. Lógicamente, más lentamente por el tramo que estará en obras, pero podrán acceder y pasar por ella. Una vez el tiempo estipulado de duración de la obra en concreto, tenemos previsto que sea el jueves esté finalizada, pero vamos a marcarnos el viernes para curarnos en salud. Más vale que nos sobre el viernes, que no nos falte. Gracias. 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 Gracias.